La suerte es real La suerte, nunca me lo dice pero lo noto cuando me ve ¿Hicieron algo? Me siento bien Tenemos que esconderlos, tenemos que esconderlos Esta cadena es para que no me robe Aquí se llevan todos Tengo un plan para recuperar mi brazo Quisiera que nos ayudaran Todos se fueron, no hay vecinos ni maestras Quedamos poco ¿Y por qué traes esa pinche máscara de ese niño? Tengo miedo No va a pasar nada, de todo estar cuidando En los brazos de una dama Y en los brazos de una dama Estoy segura que mi papá tiene suerte O si no, como su madrugas en un lugar broma Yo voy a estar siempre juntos Tú siempre pegadita Yo voy a estar siempre juntos Y en el lugar de una dama Como su madrugas en un lugar broma Gracias.